Continúa el paro de labores en las oficinas del Sistema de Agua Potable durante este viernes. 75 trabajadores exigen un pago retroactivo correspondiente al 2021 y que se atiendan las demandas realizadas en la pasada protesta. Rubén Mausenit Luis, delegado sindical, señaló que se trata de alrededor de 60 mil pesos el pago para los 75 trabajadores. Se mostró incrédulo ante el hecho de que la Comisión Estatal de Agua Potable no pueda cubrir esta cantidad. Cabe mencionar que esta situación se está replicando en varias partes del Estado, como Pinotepa Nacional, Guajuapan de León, Tuxtepec, por mencionar algunos lugares. El delegado sindical agregó que la pandemia ha complicado la economía de sus agremiados y que debido al exceso de prórrogas optaron por parar labores. Definitivo es una situación desesperante para los trabajadores que hemos tomado la decisión de llevar esto hasta las últimas instancias y que nos den, primero, que nos cumplan el pago del retroactivo y en segundo, lleguemos a una fecha ya concreta para la entrega de los uniformes y para el tema de la recategorización. Ante esta acción, Darío Toledo, administrador del sistema de agua potable, estimó sobre las afectaciones. Nosotros contamos con 27 mil tomas, entonces estamos haciendo un cálculo como de 110 mil habitantes, solamente en el puerto de Sainacruz. La cuiden y tomar las medidas necesarias para cuidar el vital líquido, ya que probablemente el fin de semana no se cuente con el servicio. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.